Solo podre, nubre y sangre fue al nacer Vivir con la maldición en mi interior Aprendí a comunicarme con el mundo Estimiendo ver el paisaje por su olor Fue un aroma indescriptible El que me llevó hasta ti Cae la noche sobre mí Busco el olor en la gente y un sonrío Que atraviesa la ciudad Te encontré tan sola y frágil y me acerqué No soy niña de alma tarde Solo me guardé el perfume de tu piel Como el principio de todo La más fina creación Su momento esperará Una y otra vez vendrán Sensaciones olfativas Que celosamente guardo al final El olor a podrido de la humanidad Poderá todo el odio que hay en mí La venganza fue quien se quedó a vivir En mi oscuro y despiciado cerebro El olor a podrido de la humanidad Poderá todo el odio que hay en mí La venganza fue quien se quedó a vivir En mi oscuro y despiciado cerebro ¡Suscríbete al canal! Aprendí a quitarle el alma de los seres El olor en su pureza más perfecta Matando a las más bellas mujeres Logré lo que por años he buscado La más fina creación La más fina nariz Perfumiar a sentir Por mi el amor más perverso Que contra la humanidad Bajo mis pies Fui Dios para burgueses Para obisbol Para los más pobres Para los más ricos Me adoraron con las más grandes orgías Unos con otros Sin distinción de placer Y yo no sentí dolor Tampoco sentí placer Solo asco en mi interior No pretendo que me adoren Solamente quiero odiar y ser odiado El olor a podrido de la humanidad No era todo el odio que hay en mí La venganza fue quien se quedó a vivir En mi oscuro y desquiciado cerebro El olor a podrido de la humanidad No era todo el odio que hay en mí La venganza fue quien se quedó a vivir En mi oscuro y desquiciado cerebro Gracias Gracias